Contraviniendo un mandato expreso de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico, financiero y comercial a Venezuela que viola derechos fundamentales de toda la población, como es el caso de la salud. El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela impide la posibilidad de importar bienes de primera necesidad, como es el caso del sector salud, donde el Estado ve limitada su obligación de garantizar la vida. Aló, sobrina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Neida? ¿Cómo está tu mamá? Mi sobrina encontró una carta para mí escrita por su madre en 1996. En este viaje conseguí imágenes para acompañar frases en esta carta. En Caracas me emocioné con la marcha campesina, una protesta que salió desde Guanaju. En Venezuela hay lo que podríamos decirse una agenda para desestabilizar el país. Les incautaron evidencias incriminatorias del intento de matricidio. En abril del 2018 salió publicado un documento del Comando Sur de los Estados Unidos, suscrito por Curtin, en el cual se exponen todos los planes contra la revolución bolivariana. Robándose el dinero que es de los venezolanos y las venezolanas. Nos han perseguido internacionalmente, no podemos comprar medicinas, no podemos comprar alimentos. Yo sí considero que el pueblo venezolano está resistiendo de una manera que merece aplausos.